Estimado Galiquio, del papel en la pantalla, así forma el dueño de casa, así va el dragón. El arquero es Mariano Monchor, con cuatro en el fondo, Álvarez, Levi, Motes y Rodrigo Mazur. Dos mediocampistas centrales que van a dividir la mitad de la cancha, Martín Río y Pancho Solé. Olivares, Pato Sánchez, Tico y Larregui. Y quien juegue más adelantado, que está atravesando un muy buen momento, es Ezequiel Aguirre. El topito que viene de convertir dos tantos frente. Y porque así forma el Lobo Eugenio, así va gimnasia. En el arco, la experiencia, Julio Chiarini, Magallanes, Córdoba, Cosaro y Rizzi, son los defensores del equipo de Darío Franco. Chiosa, Maidana, Belegia, Méndez, en la mitad de la cancha se van a soltar Palavecino. Y el más adelantado, Leandro González, que seguramente en algún momento del partido, a Levi. Levi se adelante, corta, bien Cosaro. Después la entrega mal Palavecino, se la regaló Solé, viene Solé, la pide y Larregui. La soltó bien Solé, llega Sánchez, va el pato, a ver qué hace Sánchez. Sánchez en centro, lo tiene y Larregui, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dos defensores! ¡Apareció el 9! ¡Apareció Larregui! Definió Bárbaro, por abajo de Chiarini. Y a los 21 minutos de este primer tiempo, el Pasquale, por el 9. ¡Defensores 1! ¡Gymnasia como hiciera! Y así estaba planteado el partido, una pérdida costosa, una buena pelota de Pancho Solé, que no puede cerrar Magallanes. Llega hasta el fondo, el centro preciso de Pato Sánchez, que había tenido el gol en sus pies en la anterior. En esta, el que no perdonó, es el de Curuzú-Cuateá. No perdonó Tico y Larregui, que venía de marcar justamente ante el mirante. Y adelanta el dragón, que escala al sexto puesto. El aplauso para Pato Sánchez, tras la asistencia al Tico. Bueno, es parte importante de Argentino Montemaís en el torneo federal, que busca un lugar en la primera nacional. ¡Decentral! ¡Decentral! ¡Pacho, decentral! ¡Decentral! El hijo del técnico del Lobo Jujenio. ¡Golazo! ¡Viene para Maidana! ¡Maidana! ¡Para Vecino! ¡La pide González! ¡Viene para Vecino! ¡Para Vecino! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué sentaza! ¡Pero qué pedazo de gol hiciste para Vecino! A los 39 minutos de este primer tiempo, definió Bárbaro el 9. Juega un montón el zurdo. Y ahora, en el Pascuale, Defensores 1, Gimnasia 1. Venía de clavarla desde una posición similar ante San Martín. En condición de local en Jujuy, le dieron el tiempo, el espacio. Levantó la cabeza para ver si cambiaba al lado opuesto. Pudo conducir y a técnica individual, a jerarquía, a este zurdo que juega un montón, que salió de Rosario. ¿Esto qué es atrás? Álvarez. Olivares, el toque de primera. Termina rotando Maidana, no hay mano. Y ahora juega González. La soltó bien para Maidana. Y viene Beltramone. A ver qué hace. Beltramone. La soltó para Palavecino. Y dale. Palavecino, al medio. Beltramone. ¡Y está Tapo Bollor! ¡Tapo Bollor! Lo tuvo Gimnasia. Se lo perdió Magasar. Belegia. Levanta Belegia. Gire para Rizzi. Pasó Rizzi. El toque de Beltramone. Lo tiene Palavecino. ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! Se lo perdió Palavecino. ¡El palo salvó a defensores! Vale Andro González. Juega el 10. Levy, el rebote. Lo termina favoreciendo Velázquez. La soltó para Palavecino. Y lo puede ganar Gimnasia. Viene Palavecino. Define Palavecino. ¡Gol! 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 ¡Gimnasia! ¡Apareció Palavecino! ¡A repetición ahora! Marca el segundo. ¡Gana el Lobo! ¡Apareció Palavecino en el Pascuale por Palavecino! ¡Gimnasia 2! ¡Defensores! ¡Defensores 1! Y si hay un futbolista en este momento del campeonato que quizá tienen que ir a buscar los que van a jugar el reducido es este. Es Palavecino. Y una pelota que se saca de encima a Leandro González. Y una pelota que le rebota, que le queda larga a Levy. Conduce hasta el final. Remata cruzado. Lo va relojeando a Monchor. Y la definición, el desahogo. Franco y Frontini. Y Frontini ahora sentado ya sin dar indicaciones. Cuando el árbitro marca el final del encuentro. ¡Ha ganado Gimnasia! Venció a defensores de Belgrano en el Pascuale. 2 a 1 con 2 goles de Palavecino. El Dragón pierde después de 15 partidos como local. Y el Lobo vuelve a la victoria después de 10 sin ganar fuera de su hermosa provincia.